¿Qué es el caso de envenenamiento de gatos? Pero también un problema de salud pública. Baracaldo cuenta con una ordenanza de tenencia de animales del año 91, que está totalmente obsoleta. Y también ese mismo día el equipo de gobierno publicitó que se van a controlar las colonias felinas mediante el método CES con personas voluntarias, cuando aún no han establecido partida presupuestaria ni la forma de actuar con estas. Recordamos que hicimos una enmienda a los presupuestos para destinar dinero a este tema y que fue rechazada. Por eso demandamos desde Irabas y Baracaldo la realización de una ordenanza de tenencia y protección de animales para nuestro municipio, adecuada a las leyes de protección animal, que esta ordenanza vaya acompañada de protocolos de actuación para la policía municipal, un estudio profundo del servicio de recogida de animales y los pliegos de contratación. También demandamos perseguir los delitos de maltrato animal más allá de informar con carteles y que la responsabilidad es municipal y como tal debe hacerse cargo. Dar una subvención a una asociación no es un plan de actuación y menos pasándoles la responsabilidad a ellas.